¡Muy buenos días a todos! Buenos días a todos, bienvenidos a la primera edición de Noticiero por la pantalla de la televisión pública feina. Ale, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Exo. Bueno, también, buen día y también saludar a todos los periodistas en su día. Hoy es 7 de junio y por supuesto, bueno, también con la información cumpliendo nuestra labor diaria. Así es, feliz día. Ale, le pido el día de que me pongan los monitores, por favor, el retorno, así vemos. Feliz día para todos los periodistas de radio, gráfica, de tele, para todos. Periodismo institucional. A todos, a todos. Y para eso tenemos, por supuesto, el tema del día que es el siguiente. Bueno, mucha información para el día de hoy, así que quédese ahí hasta las 9 de la noche. Ahora compartimos los títulos, los principales de hoy. Feliz día a vos, a mí, a todos aquellos quienes trabajamos en este medio. Con dedicación, profesionalismo, con responsabilidad y amor por lo que hacemos. Llevando a teleinformación día a día. Feliz día del periodista. Sandra Saldivia y Ezequiel Santa María los saludan. Bienvenidos a Noticiero, como ustedes, en el Ushuaia, con el ingreso al Parque Nacional. Aquí en la capital provincial, mañana, a sábado de las 8, en primera división, va a estar jugando el conjunto del Colegio del Sur y Club de Amigos, reeditando un nuevo clásico, entre otras acciones. Muy bueno, muy bueno realmente este spot que han logrado. Bueno, la labor nuestra de todos los días creo que realmente es lo que hacemos con mucho cariño y con mucha pasión nuestro trabajo. Y desde ya, bueno, todo el equipo de la Televisión Pública Fueguina, que es un gran equipo que siempre nos acompaña. Claro, Ale, saludamos a todos, a todo el equipo de producción. Entonces, no sé, diré, si tenés algo para decirnos algo, ¿está todo ok por ahí? Bueno, a ver, mostramos también, porque hay gente que está detrás de cámara. Claro. El tema de, con el trabajo en el diario. Nosotros somos la cara visible, pero... Claro, la cara visible, pero en realidad hay más personas. Hay un equipo muy grande de gente que hace posible que esto... Ahí está, mirá, ahí la tenemos. Ahí estamos viendo, muy bien. Ahí la tenemos. Ahí tenemos a Ale, Ale Arciero, nuestra productora. Yo le cuento a la gente. Ale Arciero, Ale Arciero, nuestra community manager. Sí. Que está ahí sentada. Ale, saludá a la cámara, porfa. Ahí está. Ahí está, porque... Y ahí está Lucrecia Escoló. Muy bien, muy bien, bueno. Perfecto. Jefa del área del noticiero, hay que decirlo. También, jefa del área, bueno, que también, por supuesto, está constantemente con toda la información y obviamente es la que lleva alineamiento del noticiero. Eso sí. Ahí está, muy bien. A todos, a todos nuestros compañeros de trabajo, también a nuestros compañeros que están en Río Grande. Saludamos a todos ellos, así que un abrazo grande. Sí, Víctor Nochez, Carolina Salas, que hacen la conducción del noticiero Centro Central. Y bueno, todos los compañeros también de la ciudad, de la provincia, todos los colegas, ¿no? Que hacen posible que día a día llevemos material, la información, a distintos lugares. Así es, dicho todo esto, diré, ponerme de vuelta el retorno, no vemos. Bueno. Estamos al aire, no sé dónde estamos, no sé en qué cámara estamos. Vamos directo afuera, ¿cómo están las cámaras de afuera? Vamos a nuestra cámara de exteriores. ¿Estamos en serio o no? Mirá, todavía sigo yo. Ahí está. Cámara de exteriores, Exo. Bueno, para contar un poco cómo está el clima el día de hoy. Ventoso, nos sorprendió un viento realmente. Ráfagas que superan los 50 kilómetros en la hora, aquí en la ciudad de Ushuaia, en distintos sectores. Hubo gente que no pudo dormir anoche por el viento. Yo no sentí nada de viento. ¿Pero usted en qué zona vive? ¿Usted no vive en Ushuaia? ¿Dónde vive? Sí, sí. No, yo estaba, me sentía medio mal y me dormí. Ah, sí durmí todo. Bueno, está bien, está perfecto. No, pero lo dije bien, no lo dije con mala intención igual. No, 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 está perfecto. Por supuesto. Cuatro grados en Ushuaia, al igual que en Río Grande, la máxima para la capital fue una pena, llegará a los siete grados. En Río Grande también seis grados y en Tolmo en dos grados de temperatura, máxima de cuatro. Clima raro, atípico para este poco de la noche. Muy raro, muy raro, muy raro esperando la nieve, por supuesto. Bueno, ya estamos muy cerquita a una de las estaciones más lindas del año, que es el invierno, con toda la temporada, todo lo que implica también para la capital fueguina. Pero bueno, nos seguís a través de las redes, www.televisionpublicafueguina.com.ar. Nos seguís en Facebook, TVPF Noticias, también transmisión en vivo, arroba TVPF en nuestro Instagram para seguirnos, el backstage, todo lo que sucede. Bueno, muchos agasajos, mucha gente saludándonos por el Día del Periodista, que se han acercado también, nos ha traído algún presente. Y se está llevando a cabo el acto, el acto por parte de quienes representan gremialmente a los periodistas en la provincia de Tierra del Fuego, aquí en Usai. Así que en instantes, en un ratito, estaremos con nuestro móvil, haciendo mención de eso, también estando allí en el lugar. Dicho todo esto, Ale, momento ahora sí de repasar los principales títulos del día. Repasamos, los repasamos. Te contamos. Lo más destacado en la jornada de hoy, y tenemos que hablar sobre el llamado a licitación de lo que es la pavimentación a la Ruta 3, Camino al Parque Nacional. Otro de los títulos importantes para esta primera edición de TVP Noticias tiene que ver con las inscripciones para la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Carreras de posgrado y, por supuesto, carreras que se suman y que también pueden ser parte de tu currícula. Continúa la Feria del Club Andino Ushuaia. A finales de mes se va a poder ya retirar lo que no se vendió y también conocer este balance sobre las cosas que uno pudo vender o no en esta Feria del Club Andino. Y ahora sí, vamos rápidamente. Ale, te invito a vamos caminando a nuestro monitor porque vamos a saludarlo. Ya nos vamos con nuestro móvil en vivo y en directo, Adrián Fiorito. Adri, buenos días. Contanos, ¿dónde estás? Y feliz día. Feliz día, Adri, claro. Hola, Ezequiel, Alejandra. Muy feliz día para ustedes y para todos los trabajadores periodistas de la televisión pública Foguini y, por supuesto, para todos los y las periodistas de Tierra del Fuego. Nos encontramos aquí en la plazoleta José Luis Cadeza porque, bueno, se realizó hace un ratito nada más que acaba de terminar el acto por el día justamente del periodista. Nosotros vinimos y estamos aquí junto a Carmen Miranda y un grupo de periodistas también que han venido justamente a honrar no solamente a aquellos periodistas que no están junto a nosotros físicamente, pero sí sabemos que están en este momento acompañándonos. Carmen, bueno, primero un gusto. Feliz día. Feliz día también para ustedes, especialmente para la gente de Canal 11 que en estos momentos están trabajando y para todos los colegas y compañeros de allá y para todos los de Ushuaia y Río Grande especialmente. Contanos un poquito sobre este acto en este 2022. Venimos atravesados por esta pandemia, es un momento de juntarse y también vos en tu alocución hace un ratito pedías el acompañamiento entre todos, esta hermandad. precisamente creo que es un día que permitió que muchos colegas vinieran que no nos veíamos y como recién mencionabas, el tema de la pandemia no permitió acompañar a los familiares de nuestros colegas, Charlie Molina, Horacio da Cámara, Martín Chávez, que lamentablemente ya no están físicamente con nosotros, pero sabemos que nos acompañan siempre y creemos que debemos estar unidos porque es un día especial, nosotros siempre estamos al servicio de la comunidad, siempre en la permanente búsqueda de la verdad y nos olvidamos de nosotros, de lo que nos pasa a nosotros, en qué situación estamos, qué es lo que estamos atravesando hoy en la ciudad de Ushuaia. Y recién decía, somos periodistas sin prensa por lo general, hay pocas situaciones en las que nos acompañan y agradecemos el acompañamiento de los medios, pero esto permitió eso, unirnos y poder estar un ratito juntos y saber qué nos pasa y transmitirnos eso. Creo que nos hace falta a todos los periodistas eso, más estemos en el lugar donde nos corresponde, porque siempre nos encontramos cubriendo, trabajando, muy rápido, apenas el saludo, porque estamos, vamos a cubrir algo y sí, yo recién instaba justamente a la jerarquización de la profesión, que sea realmente en búsqueda de la permanente búsqueda de la verdad y más que nada con ética profesional, porque como dije un ratito, estamos al servicio de la comunidad y justamente un 7 de junio, Mariano Moreno escribe en el primer número un artículo que tiene que ver con la libertad de escribir y la libertad de prensa, y eso tiene que ver con lo que fundamentaba, que era para informar sobre la conducta de los gobernantes. Entonces creo que es algo importante, que no debemos dejar pasar, más allá de que pasó el tiempo, creo que tiene que ver con los valores y que tiene que ver con que nosotros trabajamos para llevar y que esté informada la comunidad, el pueblo, eso es lo importante. Y qué importante también esto, ¿no? Cómo se fue transformando. No sé si digo bien la profesión en sí, porque la ética debe estar presente y estuvo y debe estar presente ahora y en el futuro, pero sí a través de los medios de los cuales el periodista se ha tenido que ir adaptando, ¿no? para poder informar a la comunidad. Sí, si bien es muy bueno todas estas nuevas tecnologías, pero también se confunde mucho porque hoy por hoy cualquier persona sube a una página o sube a un blog o sube a las redes lo que desea y a veces son informaciones falsas. Entonces, lamentablemente nos confunden o cualquiera dice ser periodista y yo reconozco a los periodistas que se hicieron con el pasar de los años porque realmente yo tuve en la facultad los profesores que fueron hechos con sus años de antigüedad en su trabajo, pero siempre tratando de mejorar y de indagar y de jerarquizar su profesión. En cambio hoy vemos que eso se está perdiendo, se está perdiendo y más que nada no chequeamos por ahí, se acostumbran a pegar, copiar y pegar o bien leemos esas informaciones que decimos no fue así, el que estuvo en el lugar del hecho decimos no fue así, está errado o no es, es falso completamente. Entonces, por eso digo, por ahí se confunde la labor, la profesión que tiene el periodista y eso tenemos que tratar de jerarquizar. Carmen, muchísimas gracias, un muy feliz día que lo termines vos con todos los periodistas y las periodistas de la Tierra del Fuego de la mejor manera y por supuesto, como bien como lo dijiste, nos seguiremos encontrando, aunque sea para el saludo rapidito, pero siempre en búsqueda de la información y de la verdad. Sí, muchas gracias a ustedes y bueno, felicitaciones a todos los colegas también. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, así estamos compartiendo entonces las palabras de Carmen Miranda sobre este acto que ocurrió hace un ratito nada más en la plazoleta José Luis Cabezas en este día tan particular, 7 de junio del 2022, Día del Periodista. Adri, feliz día, bueno hay un montón de colegas, pero vos, ¿cuántos años hace que estás en el periodismo? Y yo hace que me dedico al periodismo, uy, me vas a deschavar, pero bueno, desde el año, en 1995, recibí el carnet de Locutor Nacional, 3 de julio, a no olvidar, y al año siguiente empecé a dedicarme al periodismo radial, después gráfico, internet y nada, ahora televisivo. Pasaste por dos. Claro, y Adri, ¿cómo pensás, así, haciendo un modo de semblanza, no? ¿Cómo ha ido cambiando y uno se va allornando a estas nuevas tecnologías? Algo que por ahí charlabas con Carmen y me parece muy oportuno. ¿Considerás que es positivo? ¿Considerás que es mejor, peor? ¿Cómo lo ves? Yo comparto casi al 100% de lo que dijo Carmen, ¿no? El tema también de esto, a ver, las nuevas tecnologías o la convergencia con las nuevas tecnologías sea algo, entre comillas, peligroso. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy por hoy cualquier persona tiene acceso a estas tecnologías y cualquier persona escribe, cualquier persona reseña. A ver, cualquier persona tiene el derecho de hacerlo. El tema está en que el que lo lee debe comprender y entender cuál es la fuente, ¿no? Entonces, a veces, cuando desviamos la atención de la fuente, podemos entrar en una línea bastante peligrosa para saber si es verdad, si es una fake news que han estado tan de moda en los últimos tiempos y, bueno, de esto justamente creo que se trata, ¿no? Por eso que están los periodistas, están los periodistas de profesión, están los periodistas de oficio que hace muchísimos años que se dedican a esto y, de verdad, como lo decía también Carmen Miranda recién, van en búsqueda de la verdad, de la información para llevársela al pueblo, pero de esta manera. Entonces, creo que la tecnología está buena para poder llegar más rápido, para poder acceder con inmediatez, pero hay que tener cuidado. A modo personal y a modo de cierre, bueno, agradecerte a vos, Adri, compartimos muchas horas en la oficina antes del vivo, también a mi compañera de tareas, Lucrecia Holzman, Paulo Pérez, bueno, vos, Ale, Mónica, que son más o menos del rubro del periodismo, por ahí uno viene más del otro género, por ahí, en cuanto a lo que tiene que ver radio, no tanto con la noticia y todo eso, sino ya hace, yo, por lo menos, pocos años, a comparación tuya y por eso me nutro muchísimo lo que me contás vos, mucho de lo que me están diciendo, están tirando mensajes, mucho de lo que me decís vos, Adri, lo que me contás vos, cómo laburar, el tema de las notas, todo eso, bueno, con Lucre también hace un par de años para mí, siempre fue un lujo, un placer estar con ella trabajando, lo dije desde el principio, cuando llegué al canal, bueno, también con vos, Ale. Así que, gracias a todos, de verdad, feliz día, no se escucha nada la cuca, feliz día para todos, feliz día para vos, Ale, para vos, Adri. Muy bien, Adri, reconocerte esto, que un periodista nunca se termina de formar, de capacitar, estás estudiando en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, te seguís capacitando, Adri. Es que uno nunca debe terminar, justamente, de capacitarse, y la búsqueda está permanente, de adquirir más conocimiento, en mi caso, bueno, algo muy parecido a lo que estamos haciendo en televisión, que es audiovisuales, así que, nada, también el saludo, obviamente, para ustedes, chicos, para todo el equipo que conforma la sección de noticias, de TVP Noticias, justamente, de la Televisión Pública Fueguina, y la mencionó recién, justamente, Exo, ¿no? A Lucrecia Horsman, nuestra jefa de sección aquí del noticiero, a Exo también, otros de los jefes que tenemos aquí, y que, bueno, nos llevan, digamos, por un buen camino, porque por ahí nosotros tratamos de volar un poquito, pero, bueno, nada, muchísimas gracias a todos y feliz día. Abrazo grande, Adri, ahí está, lo dejamos. Gracias, Adri, feliz día. Bueno, sí, realmente destacar esto, ¿no? El equipo, destacar la labor de Lucrecia Horsman como jefa del área, de nuestro noticiero, pero también de todo el equipo, ¿no? Que todo lo que hacen posible, desde el chofer, todos los camarógrafos, iluminadores, todo el equipo de la Televisión Pública Fueguina, que también hace posible que hoy estemos acá. Nosotros somos la cara visible, llevamos la información, pero también es todo un equipo que detrás de esto, que está detrás de todo el trabajo, y si no, no sería posible. Incorporamos a editores también, ¿eh? Por supuesto, los editores también. Seguimos con más información, ahora sí, y nos vamos a lo que fue el llamado a licitación. Ayer se firmó esta rúbrica en la cual permite el llamado a licitación para continuar con los trabajos. Pagmentación de la Ruta Nacional Nº 3, Camino del Parque Nacional, y un compendio de obras públicas, que aquí lo resume el gobernador Gustavo Meneza. Un día muy importante, es una obra, la pavimentación de lo que falta, la de la Ruta 3 para llegar al Parque Nacional, obra que tiene que ver con la seguridad vial, con el desarrollo de la ciudad, con el turismo, muy importante, y que venía siendo, por ahí ha denunciado, prometido y deseado, durante muchísimos años. Hoy ya se firmó el convenio, perdón, el llamado a licitación para la concreción de la obra, gracias al acompañamiento financiero de Vialidad Nacional. Es una obra que financia Vialidad Nacional, que le habíamos pedido en su momento al Ministro Cato Podis, que él accedió, accedió a Gustavo Arrieta, Administrador General de Vialidad. Se trabajó en conjunto entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial y obras públicas de la provincia, y hoy ya se concreta el llamado a licitación. Una obra que va a ser no solamente beneficio para el turista, sino también para los vecinos de la ciudad. Tal cual, porque a lo largo, desde donde hoy termina el pavimento, hacia el Parque Nacional, hoy ya empezó el crecimiento urbano hace un tiempo, nosotros estamos construyendo incluso un gimnasio deportivo multipropósito, y hay una parte transurbana importante, así que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, de la provincia, del turismo, y un lugar donde llegan turismos de todo el mundo, y hoy no teníamos el pavimento, y pronto lo vamos a tener. Es una obra que hoy el precio base es de 1.300 millones de pesos, es una obra muy importante, más la obra de los sobrepasos, que también se va a licitar prontamente, más la pavimentación de la Ruta 1 en la cabecera del lago Camio y Fagnano en Tolguín. Son obras que tienen que ver con el desarrollo turístico, más los miradores que se hacen entre el Estado Nacional y el Estado Provincial. Y más allá de estas obras que son importantísimas, que tienen que ver con las rutas y con este desarrollo, la propia provincia está realizando un montonazo de obra pública. Sí, hay más de 75 obras, desde poner en marcha nuevamente el Hospital de Ushuaia tan importante en su primera etapa, y pronto a llamar a licitación, remodelación de ciertos lugares, obras de agua y cloaca, redes de gas, gimnasios deportivos, centro de salud, el centro de rehabilitación. Uno puede nombrar y mencionar muchísimas obras. Obras que tienen que ver con el desarrollo, con el crecimiento de la provincia, la ampliación del Muelle Ushuaia, tantos años esperándolo también, y hoy se está haciendo, que generan empleo, porque una obra pública genera empleo, toman las viviendas que se llamó a licitación, y se tiene que llamar a licitación prontamente. La verdad es que hay muchísimas obras. Genera empleo, genera desarrollo, y hace mucho movimiento económico en la provincia, que hoy es muy importante. Y por supuesto, es importante escucharle la palabra de quien preside, la Dirección Provincial de Valedad Nacional, Edardo Sandri, hablando sobre esta licitación, este tramo de la Ruta Nacional Nº 3 de ingreso al Parque Nacional, importante para el turismo de la provincia, y también para los vecinos, que viven aquí, en la ciudad de Ushuaia. Recuerdo que cuando, hace un tiempito, allá en mediaciones, no, en las instalaciones, perdón, de la feria Caiquén, firmamos lo de la Ruta 1, era, claro, para, creo que para la provincia, y para Vialidad Provincial, que me toca conducir, era como un hecho único. De hecho, en sí lo era, en sí mismo, pero bueno, a poco tiempo de eso, estamos haciendo otra obra de similares, características, un poco más compleja, similares en la dimensión, la complejidad de la obra es muy distinta, estamos felices, imaginate, porque además, también lo planteaba hoy, hace un rato, son dos obras reclamadas por la ciudadanía, hace muchos años, yo, digo, este camino al parque, este último tramo de la Ruta 3, sería, digo, no solamente, por supuesto, ayuda al turismo, al desarrollo, todas esas cosas, sino que digo, toda la gente que vive en la zona oeste de la ciudad, en verano, me imagino cómo viven, porque lo mismo nos pasaba en Tolgo, y demás, así que, digo, todo bien lo del turismo, está fantástico, me parece un gran aporte, porque eso trae desarrollo, y demás, pero creo que también es importante para la gente que habita la zona oeste de Ushuaia, en este caso, de ahora en adelante, ya los próximos días, se pone fecha el llamado a licitación, esperamos que esté adjudicada la obra en el mes de agosto, de acuerdo a los plazos, más o menos, que tenemos administrativos, creo que la vamos a estar adjudicando en agosto, para poder en septiembre iniciar los trabajos, la idea es, sin duda, que esta temporada se comiencen los trabajos, es una obra que tiene un plazo de 16 meses, de manera tal que, interrumpido por la vea de Invernal, de manera tal que creo yo que entre debería, entre la próxima temporada de verano y la otra, estar terminada, tal cual nos va a pasar en la Ruta 1, en la Ruta 1 hicimos esta temporada los tramos más importantes, y ahora en la que viene, a partir de septiembre, seguramente va a estar terminada. Hablamos precisamente de lo que tiene que ver con las inscripciones en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, hay posibilidad, ya estamos casi cerca a mitad de año, 2022, pero todavía hay una posibilidad para poder inscribirse en distintas carreras. Retomar los estudios para algunas personas que tuvieron que abandonarlos, y desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, permiten realizar este tipo de iniciativas. Hablamos con Cristian Carrero, un secretario académico, quien nos cuenta de qué manera uno puede inscribirse para seguir o para comenzar con las carreras. Aquellos fueguinos y fueguinas que deseen tener una carrera de pregrado o grado, incluso tenemos ofertas de posgrado, pueden inscribirse para iniciar sus estudios en el segundo cuatrimestre. La inscripción es hasta el 16 de junio de este mes y tienen que, como primer medida, ingresar a la página web de la universidad en la solapa ingresante, donde van a tener toda la información de la documentación y dónde presentarla. Hay algunas propuestas formativas que son ciclos complementarios que requieren tener una formación de pregrado de al menos 3 o 4 años, dependiendo de ese ciclo. Se llaman ciclos complementarios de formación. Por ejemplo, la licenciatura en gestión educativa, que son de dos años y es para aquellos docentes que tengan esa formación y quieran obtener un título de licenciatura. ¿Y algo en especial para aquellos que quieran o desean retomar algún tipo de estudio, alguna materia? Todos los estudiantes que ya estaban cursando y que quieran retomar tienen la posibilidad de hacerlo si ya están encriptos y si no pueden inscribirse. Tenemos aproximadamente unas 11 carreras que ofrecemos de inicio en este segundo cuatrimestre y si no, si aún todavía no termina las materias del secundario o lo está rindiendo el último año, en el mes de octubre, noviembre, vamos a estar inscribiendo para el próximo año, para 2023. Así también, aquellos que tienen más de 25 años de edad y no han terminado del secundario, también pueden acceder a una carrera de pregrado y grado universitaria en nuestra universidad rindiendo un examen de suficiencia de lengua y matemática. Y se viene la temporada invernal y para eso, ya lo hablamos a esto anteriormente, el tema de comprarse por ahí la ropa, camperas, pantalones de nieve, todo lo nuevo por ahí es muy caro y existen espacios y existen lugares y ferias, ya ferias tradicionales como es el Club Andino en el cual uno puede ir vender lo que tiene y poder comprar otras cosas usadas por supuesto en buen estado. Exactamente, es por esto que vamos a dialogar con Guadalupe Osores quien es integrante de la Comisión del Club Andino nos menciona hasta cuándo hay tiempo de poder llevar los equipos para la venta, equipos de distintas disciplinas de nieve y también el tiempo para poder comprar. Vamos a estar hasta el último fin de semana del mes, desde el 25 y 26, sábado 25, domingo 26, vamos a estar allí con venta y ya el 26 arranca la devolución de equipos de lo que no se ha vendido, por suerte estamos contentos que estamos vendiendo un montón así que estamos muy orgullosos de cómo lleva adelante esta feria. Bueno, hay distintas disciplinas, todo el equipamiento para distintas disciplinas que tienen que ver con el deporte en la nieve. Sí, tal cual, el deporte en la nieve, el deporte de invierno en general, como hockey, también está escalada, patín, bueno, todas las disciplinas que el club tiene para ofrecer, ahí tenemos cosas para que puedan venir a ver, ya sean accesorios, abrigo o equipos, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente hasta el momento? Estamos muy contentos, la verdad que el público en general nos ha apoyado mucho, como todos los años, por suerte, en este año en particular decidimos hacer una jornada más extendida, digamos, de la feria para que llegue a más cantidad de gente y poder darle, digamos, esta mano al público en general, no solo a los socios, que eso es algo que a veces presta confusión, mucha gente que cree que solo para socios no es así, están invitados todos a venir, socios o no socios, ya sea tanto a traer productos a vender como a comprar. Recordemos hasta cuándo permanecerá abierta esta feria y por supuesto las modalidades de pago, que es muy importante que han adquirido nuevas. Sí, estamos muy contentos, este es el primer año en donde tenemos tarjeta de crédito y de débito, incluso con la tarjeta Fueguina tenemos hasta tres pagos sin interés, que la gente lo está aprovechando muchísimo, así que está buenísimo, es una nueva modalidad que está buenísima y me encantaría que sepa la gente también que seguimos recibiendo equipos todos los días, así que el que viene y no consiguió lo que buscaba vuelva a insistir porque todos los días entra en equipos y hasta el día 19 seguimos con la recepción de los mismos, a partir de allí ya no, sería la última jornada de cuatro días que ya no vamos a recibir equipos pero sí vamos a estar para la venta. Bueno, entonces hasta el 26 de junio. Exactamente, hasta el 26 los esperamos. Bueno, ya saben, importante, ¿no? Hasta el 26 de junio hay tiempo para el tema de conseguir algo de ropa y ya sea el temporal de verdad, está un poquito relegado el tema de la nieve por ahora, pero a prepararse porque seguramente julio, agosto se va a venir todo. los precios y los precios y lo importante es esto, poder abonar con tarjeta de crédito, tres cuotas sin interés, realmente es muy importante ir y comprar y poder acceder a estos productos de nieve que muchas veces son caros pero en esta feria se pueden acceder a precios realmente muy, muy módicos. Ahora sí, presentamos noticias en un minuto. Lo más destacado en nuestro país, renta inesperada que va a afectar a empresas con ganancias mayores a mil millones de pesos durante este 2022. También hablamos de República Dominicana, asesinato de Orlando Jorge Mera en el Ministerio de Medio Ambiente. En Bariloche sucedió esta mañana tragedia, un hombre murió al quedar atrapado en un deslizamiento de tierra. Hay dos personas desaparecidas. México, la mayor caravana de migrantes del año se va a desarrollar en plena cumbre de las Américas. En Buenos Aires persiguió a un ladrón, recuperó el celular y se lo devolvió a la dueña arriba de un colectivo. Bolivia, se hallaron otras 40.000 municiones del presunto contrabando del gobierno de Macri. Bueno, seguimos recibiendo más regalos. Ah, muy bien. No, no, invitamos. Ah, está invitando. Durante todo el día abierta la oficina para recibir. Un pedido solidario. No, digo, salado, dulce, dulce, salado, ¿qué te gusta a vos? Dulce. Dulce, sí, en el sur. Como motivo del día del periodista, está bueno. Dulce, bueno, ya, hay un lugar así que se llama. No, pausa, pausa y ya venimos. Pausa. Ya volvemos. Continuamos con más información y tenemos que hablar sobre Casa Tierra del Fuego Que sigue brindando apoyo a todos los estudiantes y la posibilidad de generar a través de becas La idea de irse a estudiar y también irse a trabajar a otros países Exactamente, otros países como por ejemplo Francia con la idea de posicionar No solamente Argentina como país sino también la provincia de Tierra del Fuego Dialogamos con representantes de la Casa Tierra del Fuego Nos mencionan cómo se lleva adelante este programa, a quienes involucra Y por supuesto desde ya también la importancia que tiene esta incumbencia para nuestra provincia Ignacio Aguilar es un estudiante fueguino que está haciendo la carrera de doctorado público francés en Córdoba Y se acercó a nosotros para contarnos que tiene la posibilidad de hacer una beca de intercambio a Francia Que va a estar yéndose próximamente Ignacio es un estudiante que participa de distintas actividades que nosotros hacemos Para los y las estudiantes fueguinos que tenemos tanto en Córdoba como en La Plata como en Buenos Aires O en alguna otra provincia que estén realizando sus estudios Y ustedes hacen generalmente intercambios con ellos Sí, nosotros hacemos distintas actividades, distintos programas que llevamos adelante Como consultorio abierto, prácticas profesionales, conversatorios, entre otros Y a raíz de eso es que él se acerca y nos comenta Digamos que tiene esta posibilidad y nos pareció súper interesante recibirlo Y también a su vez poder dar a conocer esta experiencia de él a otros y otras estudiantes que puedan hacer lo mismo Los recibió Maximiliano D'Alessio de la Secretaría de Representación Oficial Estaba también la subsecretaria de Juventud Y bueno, el equipo técnico nuestro de aquí de Buenos Aires que trabaja con ellos Él nos comentaba que es súper importante que ahora en Francia Él pueda dar a conocer la provincia de Tierra del Fuego Más allá de lo turístico y más allá, digamos, poder dar a conocer a Argentina Y especialmente Tierra del Fuego en otros países Estaría viajando en septiembre o octubre de este año Se llama Asistente de Español Y justamente es para eso, digamos, es para estudiantes universitarios Que, bueno, tienen que, digamos, viajar a Francia para dar clases de español Estamos trabajando para poder fomentar la cultura fueína en Francia Y para poder fomentar también este tipo de intercambios en la comunidad fueína Para poder realizar el intercambio tenés que irte como estudiante Así que yo me voy a recibir una vez que vuelva de allá Básicamente te piden para poder hacer el viaje Estar, tener el 50% de la carrera aprobada Te piden tener pasaporte argentino Y, bueno, poder sustentar la primera parte de los gastos Porque después vas a recibir un, digamos, un sueldo de allá Y desde el ámbito gremial es muy importante informar Cuál es la situación de la CGT y lo que se busca en la provincia de Tierra del Fuego Se busca la conformación de una nueva Central General de Trabajadores Representativa aquí en Tierra del Fuego Para eso hablamos con una de sus referentes, Henry Grande Que nos cuenta a través de un petitorio firmado Que ya para fines de este junio estaría O el objetivo sería poder conformar esta nueva CGT En este momento estamos conformando, no han delegado Los compañeros de las diferentes organizaciones Que estamos poniendo en tratar de normalizar nuestra CGT La sección de la regional Para poder conformar directamente la CGT Y llevar esto adelante con los compañeros El compañero de Asimra, Javier Escobar Con el compañero Tejeda, Mariano de Setia El compañero de Camionero, Guillermo Varga Quien le habla también en representación Y el compañero Oscar Martínez ¿Cuáles son los objetivos de esta comisión normalizadora en principio? Bueno, esto se está charlando con todas las organizaciones Como te repito, para poder conformar y llevar adelante nuestra CGT La Confederación General de Trabajo Dado que viene con estas cuestiones muy complicadas El tema de lo que es la ultraderecha Tenemos que tomar la conciencia Y las organizaciones que, bueno, vienen por todos nosotros Y no nos podemos encontrar ni desarmados ni desorganizados La Confederación de Trabajo, o sea, la CGT Va a trabajar y trabajar con todos estos puntos Tanto en el sector privado Porque venimos con el tema de la 19.640 Los textiles, la industria fueguina Los sectores que estamos también siendo vulnerables En todo esto a lo que se refiere Última consulta Bueno, en cuanto al administrativo En este proceso normalizador Bueno, se prevé, según lo que se ha comunicado oficialmente Que esta comisión se pueda conformar antes de que finalice el mes de junio Esos son los plazos que vamos a tener Y esos son los plazos que estamos poniendo Para que esto empecemos a trabajar Arduamente con todas las organizaciones Que componen nuestra CGT Y llevar esto hacia adelante En Ushuaia Nueva sesión del Consejo Liberante Para el día de mañana miércoles Distintos temas A tratar entre ellos Lo que está relacionado con el tema de los residuos urbanos Y continúa, ¿no? Quienes son el servicio de transporte El servicio de recolección de basura También otro tema a tener en cuenta Va a ser el aumento a la tarifa de taxis Exactamente Son varios los temas que se van a destinar En esta próxima sesión del Consejo Liberante Y también van a haber dos bancas de pedido De parte de los vecinos de la ciudad de Ushuaia De lo hagamos con el presidente del recinto deliberativo Juan Carlos Pino Hay más de 60 temas para tratar Hay dos temas que van a ser relevantes En el caso hay un incremento solicitado Por la asociación de taxis Es un incremento que ha pasado por asamblea tarifaria En el municipio Y el Consejo ratifica o no ratifica En ese sentido Por otro lado Otro de los temas fundamentales Es la recolección de residuos Está el pliego de licitación En este caso lo que están pidiendo Es una prórroga del contrato Por 12 meses Bueno, hay todo un debate Si son 6 o 12 meses Lo que hay que prorrogar Así que realmente son dos temas Que van a ser debatidos Y seguramente van a traer mucho que hablar Por otro lado Hay ingresos por 280 millones de pesos Que tienen que ver con la repa Aumentación de la avenida Héroes de Malvina Y el ingreso a la ciudad de Ushuaia Que es un convenio con vialidad nacional Así que realmente muy contento Porque es dinero que ingresa a nuestra ciudad Y que va destinado a la obra pública Por otro lado También hay para ratificar Un convenio de 39 millones de pesos Por temas alimentarios También firmado con la Nación Y por otro de los temas fundamentales Para nosotros Es que el convenio Se va a modificar En cuanto al tema De la construcción Del puente del Arroyo Grande El que está ubicado Donde se encuentra el matadero municipal Que es un puente muy necesario Para nuestra ciudad Y que data de hace más de 40 o 50 años Por la cual se va a hacer El ensanchamiento Hay que correr el gasoducto Ha tenido muchos inconvenientes Y que hoy Es digamos La vía principal De todo lo que es La zona industrial Así que realmente Para nosotros Es muy importante Que se pueda Este año Encarar La obra Y finalizarla Así que realmente Para nosotros Esa obra Va a ser fundamental Para nuestra ciudad ¿A qué hora dará inicio La sesión? La sesión comienza A las 11 de la mañana Se va a transmitir en vivo Por las redes sociales Del Consejo Liberante Y se va a hacer En el recinto Que tiene actualmente Que es en Gobernador Paz Y Piedrabuena Y hay dos bancas Del vecino solicitadas Una que tiene que ver Con el tema De la urbanización Del San Martín Y otra banca Del vecino Que está relacionada Con mejoramiento De una plaza Y un sector De la ciudad Del sector De los Alacalufes Y antes de irnos A la pausa Ale Tenemos que hablar De Lavadero Espuma El único lugar Para llevar el auto Lavarlo Dejarlo Casi como un 0 kilómetro En Piedragona 418 Aquí cerquita del canal Estamos acá Cerquita Por supuesto No podés dejar Estar presente En pantalla Grupo Fue Y alguien que vende Y mucho Es Esteban Parovello Lo tenemos en el próximo Un bloque Nuestro columnista estrella La voz autorizada Del deporte Bueno, pausa Y ya viene Ahí hay Expectante ¿No? Mexican Centro Barat Questa En Y ahora sí, Ale, momento de recibirlo, de recibirle muy feliz día Feliz día a nuestro periodista deportivo Esteban Parobel Con toda la data y la voz autorizada del deporte Parobel, querido, feliz día ¿Cómo estamos, chicos? Feliz día para ustedes también Bueno, un día especial Cintac, cosa Cintac para mi amigo Esteban Parobel Ah, claro, Cintac, para el Cintac Manden algo para acá, para celebrar Así como estaban ahí comiendo en ese búnker del noticiero Nada, pero nada, nada Cintac Bueno, Parobel, feliz día para vos, para Martín, obviamente Sí, para toda la banda Para Leo también Leo, ¿quién más se suma? Para Estefo Mirá Toda esa banda de TVP Deportes Obviamente para todos ellos también muy feliz día Le mandamos un saludo grande hoy en el Día del Periodista Y ahora sí, bueno, tenés que hacer volver a tu día Sí, estamos acá Para llevar la información en este caso La del deporte A ver, arrancamos nuestra columna Se pusieron en marcha ya los intercolegiales fueguinos Categoría sub-14 para el handball clasificatorio En este caso para los Juegos Evita Estuvimos allí en el Petrina En la primera interacción de los diferentes colegios De la capital provincial Hablamos con los referentes de la actividad Que nos dieron detalles acerca de las acciones Que se van a estar prolongando hasta el mes de octubre Esto es parte de los intercolegiales Y estamos con el handball escolar sub-14 Que da la clasificación para los Juegos Evita Articulamos con la Secretaría de Deportes Y participan todos los colegios de la ciudad Ya sea público y privado Tenemos seis equipos masculinos Cuatro equipos femeninos En el grupo femenino Juegan todos contra todos Y después juega primero cuarto Y segundo tercero Y en lo que es masculino Tenemos dos grupos de tres Van jugando todos contra todos en cada grupo Y después van los cruces Todos los fines de semana Desde acá hasta octubre Antes de... Para hacer la fecha provincial Que estamos viendo si se hace acá o allá en Río Grande Estamos contentos con el número que hay En femenino Estamos hablando de 48 inscriptos Y en masculinos Estamos hablando de 72 inscriptos aproximadamente La idea de la coordinación es eso Impulsar el deporte Y que tengan rodaje Para que el día de mañana Cuando les toque salir a competir Tengan una cantidad de partido Que es la que tienen los chicos de más arriba Que tienen la oportunidad de competir en torneos largos Ahí estaba Andrés Canuman Uno de los referentes de la actividad de la coordinación de educación física Esto que se articula con deportes de la provincia Etapas locales para estos juegos intercolegiales Que van a depositar obviamente a los representantes de la Tierra del Fuego Así en Mar del Plata En los Juegos Nacionales Evita Muy bien Y del Humboldt Escolar Vamos al básico Saquemos la naranjada Empecemos a tirar al aro juntos Porque se dio la primera de las finales Esto el día de sábado por la noche El club de amigos se llevó El primer chico es al mejor de tres ante Colegio del Sur Fue victoria por 10 puntos para el conjunto aurinegro Para el equipo de Cone Rodríguez y compañía 68 a 58 en la primera de las finales Ayer ya se confirmó que se va a estar jugando la segunda final Mañana miércoles por la noche 21 horas en el mismo escenario Que estuvo colmado el colorido de las finales previas de U13 Hizo que mucha familia también se acercara Como antaño a las instalaciones obviamente del Polideportivo Municipal Banderas de todos los clubes Ahí se ven los trapos del Colegio del Sur Se ven los trapos también de Club de Amigos Presentes los chicos de Escuela 3 Que también habían estado en la final de U13 El miércoles por la noche decíamos Se dará la segunda de las finales De ganar otra vez el conjunto de Club de Amigos Estaría sellando ya lo que es la actualidad del básquet local Se estaría consagrando en el primer torneo del año De necesitar un partido más Si gana colegio estaría forzando un tercer juego Se habla del viernes a las 21 horas No lo quieren realizar el día sábado por cuestiones lógicas Se viene después la noche más larga Hay muchas acciones ahí en las inmediaciones Obviamente al Polideportivo Municipal Y lo que va a ser la afectación también del Cochocho Vargas Junto a la cancha de básquet Por eso que quieren darle el corte definitivo También en la previa el día viernes De ganar decíamos el conjunto de Club de Amigos Que tiene una gran apuesta por los juveniles Hizo un mix con los jugadores experimentados de primero Pero muchos de los chicos que tiene Luciano Rodríguez Me estoy refiriendo al entrenador de Club de Amigos En el seleccionado de Tierra del Fuego Como ese, como Luis Calderón Por ejemplo, el base número 10 Que se encargó de repartir juego Los hace jugar en la primera división Le viene dando esto rédito también en cancha Y de esta manera, bueno Los hace foguear también Y le da volumen de partido Para a futuro Pensando también en nuestro seleccionado Gran aporte de Yuyo Tevez Que terminó siendo el goleador del equipo Además del máximo rebotero de Club de Amigos Y en el caso El con 13 puntos Y en el caso de Colegio 14 puntos para el Pollo Bleuer La principal arteria La principal guía de gol El base número 10 de Colegio Reitero 21 horas entonces Del día de mañana Se estaría jugando La segunda final Del básquet local Y además Testimonios Claro Tenemos la palabra Después del partido Nos quedamos Para recabar testimonios Para buscar la palabra De los protagonistas En este caso El entrenador De Club de Amigos Tras la victoria Nos brinda detalles Obviamente De lo que es Esta semana Ya dio detalles De lunes Martes Y obviamente La previa al miércoles Lo que será La segunda final La verdad que sí Nos pudimos llevar el juego Con muchas virtudes Que de al rato Las pudimos mostrar Con un buen juego colectivo Y de al rato Tratando de poner el corazón Y sacarlo adelante Porque bueno Obviamente hubo momentos En los que jugamos mal La parte La parte anímica Es fundamental Sobre todo Cuando estamos Jugando con jugadores Tan jóvenes Y bueno Lo importante Que pudimos ganar Que nos pudimos llevar El primer juego Y bueno Vamos a seguir trabajando Para el miércoles Poder ganar el segundo Tuvieron un buen primer tiempo Un buen volumen De básquet ¿Cómo lo viste vos Adentro de la cancha? Sí El primer tiempo La verdad que jugó muy bien Pudimos Pudimos controlarlos A ellos A sus jugadores Principales Controlar el goleo Del pollo Que por ahí Es lo que más nos preocupa A nosotros Y después haciendo mucho daño De nuestro juego colectivo Sobre todo Cuando no tenemos la pelota Los chicos están jugando Cada vez mejor Entendiendo Y haciendo buenas lecturas Del juego Así que Seguiremos trabajando El juego del miércoles Supongo que va a ser Muy parecido Mucho de lo anímico Puesto en juego A veces por rato Poco básquet Pero bueno Es una final Y hay que disfrutarla Sobre todas las cosas Sin duda Que para llevarse El título Lo importante Era pegar primero Era esta victoria Más allá de todo Si Sobre todo Por lo que ya te digo La parte anímica Sobre todo En los jugadores Más jóvenes Que tenemos A veces determinante Ellos se sintieron Con confianza Tuvieron cada uno Su buenos minutos Y sobre todo Los mayores Que los pudieron acompañar Y arrengándolo Cuando las cosas No nos salían Apoyándonos entre todos Que es lo más importante Ahora trabajar Para el miércoles Y vendrá Una nueva final Si Mañana van a tener descanso Y bueno El lunes a entrenar A preparar el juego Seguramente El martes Tengamos alguna sesión De tiro Y ya nos prepararemos Para el miércoles Muy bien Y bueno Ahí estaba Sí El Conor Rodríguez Ahí más El técnico Tenemos más deporte Nos vamos a otra disciplina Tal cual Empiece a acelerar Acelerá Acelerá Paroba Bueno Vamos a meternos En el auto de rally Vamos a acelerar con todo Ya Se viene La cuarta edición Del rally De las instancias Y el petróleo Después ya Toda la actividad Desde el viernes 17 Se viene Una nueva edición Del gran premio De las instancias Y el petróleo Que es La segunda fecha Del rally De apitud Y voy a aprovechar El rally Para hablar obviamente De la actividad Fierrera Por excelencia Para la tierra Del fuego En este caso El lanzamiento Del gran premio De la hermandad Que se dio El fin de semana Ya Es un hecho La cuarta Gésimo séptima Edición Del gran premio De la hermandad Tenemos Justamente Imágenes De apoyo De eso Porque el día viernes Fue presentado En Chile En Porvenir Por la gente De Adelfa Junto al Automóvil Club Río Grande Y autoridades Presentes El día sábado También se dio Aquí En nuestra querida Tierra del Fuego En la localidad De Río Grande En el salón Del IPRA El lanzamiento Del gran premio Que retorna Después de Dos años De inacción Debido a la pandemia La satisfacción Del regreso De la carrera Emblemática De nuestra Tierra del Fuego Este año Inicia Inicia Y termina En Porvenir Inicia Y termina En Chile Se sabe Que El 12 Y 13 De junio Será la primera Etapa De inscripciones Ahí vemos A Mónica Bacobian La autoridad Del automóvil Club Río Grande En lo que fue El lanzamiento Oficial Entonces Ya se palpita El gran premio De la hermandad Otra vez Se van a estar Transitando Como siempre Para el mes De agosto Pero Ya tendremos En este caso Inscripciones De la primera Etapa De inscripciones 12 y 13 De junio Bueno Bien Entonces Agosto El gran premio De la hermandad Dijiste 89 binobios Es mucha La cantidad De autos Que se inscribieron Si Esto En este caso Para lo que va a ser La cita Especial Esta cuarta edición De las estencias Y el petróleo A ver Un número superior En apitur De lo que había sido La primera fecha Esto va a ser La segunda Ya del calendario Después Desde apitur Ya piensan En volver En este caso Hacia calafate Como lo hicieron El año pasado En el caso De la hermandad Obviamente Va a explotar El número Pero Para Lo que es Esta previa Para lo que es Apitur Sin dudas Un gran número Por Los 73 Si mal no recuerdo Binomios Que había tenido La primera fecha De el calendario Fueguino De Rally Ahora ya se supera Con estos 89 binomios Bueno Paro Gracias por todo El viernes Será hasta el viernes Obviamente Con toda la agenda deportiva Muchas gracias Ale Nosotros presentamos servicios Vamos a presentar Los principales servicios Para la provincia De Tierra del Fuego Farmacias de turno Y por supuesto También El pronóstico Farmacia Salk En San Martín 931 4242 4090 Es el teléfono Para comunicarse Antes En Tolvín Farmacia Tolvín Lucas Bridge 245 4920 36 Es el teléfono Y farmacia de turno En la ciudad de Río Grande Ahí la tenemos Del Pueblo Ubicada en San Martín 402 Teléfono 42 25 25 Conocemos el pronóstico Extendido para Mariana ¿Cómo va a estar Mariana? Miércoles En la ciudad de Ushuaia Mínima de 2 grados Máxima de 5 En Tolvín Un grado de la mínima Máxima de 5 También en Río Grande 1 La máxima 5 Malvinas mínima 3 Máxima 7 grados Y en la Antártida Mínima 5 Bajo 0 Máxima 1 Grado bajo 0 Te dije Son temperaturas atípicas Para esta época del año Atípicas Para esta época del año Esperando el invierno Esperando la estación Bueno la noche más larga Que precisamente viene Con nuestro invierno 2020 ¿Ya dijiste? ¿Ya sabés a quién vas a ir a ver? Me gusta Pimpinela Divididos Tengo gustos variados Por la música Pero bueno Sí, está ahí La conga también me gusta Ah, de todo Por eso, variado Todas las noches No, todas las noches No, está medio separado ¿Pero después que venía a trabajar? No, por supuesto Claro Vamos a organizarnos Un saludo grande Para todos los periodistas De la provincia de Tierra del Fuego Como dijimos anteriormente Medios de prensa radial Gráfica y televisión Y redes sociales también Porque hay muchos portales Exactamente Periodismo institucional También que hacen posible La cobertura de muchas actividades Que realizan distintas instituciones Bueno, el periodismo En realidad es un trabajo Que amamos Y comunicar Llevar la información Siempre Con la mayor veracidad posible Y siempre la objetividad Que es lo más importante Feliz día Feliz día Que me pases bien Para usted también Que trabaja Nos despedimos Será hasta mañana A partir de las 12 del mes Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!